Entonces, para el análisis cívico-estático, lo que vamos a plantear es una situación muy común que va a ocurrir en la mayoría de casos. Bueno, acá no tenemos un poco la arquitectura. Es libre lo que es la distribución arquitectónica. Ustedes tienen que idear una, no tiene que ser muy complejo. Bueno, básicamente lo que se está pidiendo es que se plantea construir un edificio de sede del gobierno central. Es un edificio que va a servir como para oficinas en las capitales de cada uno de los departamentos indicados. Entonces, acá arriba estoy indicando en qué capitales se van a construir esos edificios federales o esos edificios estatales o nacionales. ¿No? Trujillo, Cusco, Loreto, Apurima. Cada uno, en la parte de arriba están los grupos, ¿no? Son 10 grupos, del 1 al 10. La columna, la primera columna es para el grupo 1, 5 y 9. La segunda columna, los grupos 2 y 6. La tercera columna, el grupo 3 y 7. Y la cuarta columna para el grupo 4, 8 y 10. Entonces, si el departamento es en las capitales de los departamentos, por si acaso, acá abajo lo estoy diciendo, en las capitales de cada uno de los departamentos. Así que tienen que ir al departamento y ya, bueno, ustedes ya saben por geografía cuál es la capital, ¿no? Entonces, nos están dando las dimensiones del terreno, ¿no? Ya es de 30 por 50. Se puede considerar que 30 es la longitud o la dimensión frontal y 50 la de fondo. Esto podríamos indicarlo quizás aquí, ¿no? Sería ancho por largo, ¿no? Entonces, para lo cual se contrata a egresados de la 1 para que planteen la estructuración correcta que aseguro que el edificio cumpla con la normativa E020, que es para las cargas, y E030, que es la norma sísmica, ¿ya? Ahora, como bien les he dicho, los sistemas estructurales por usar por defecto son estos que estoy indicando. Todos los cuatro sistemas estructurales son de acero, ¿ya? Lo cual significa que a la hora de estar mirando las derivas para ver si cumple, tienen que irse a lo que es acero, ¿no? En la sesión anterior habíamos visto un poco lo que es las cuantías para concreto armado, que son bastante bajas, 0.07. Bueno, en acero es un poco más. Entonces, se tendría que considerar la segunda, ¿no? El tipo de suelo, lo estoy indicando acá, ¿no? Está entre S1 y S3. El número de niveles o de pisos es de 5 a 8, ¿ya? Ahora, hay una altura típica que es del piso 2 al último piso y hay una altura inicial que es la altura del lobby. Todos los edificios gubernamentales, el primer piso siempre es un poco más alto porque ahí está, pues, ciertas cuestiones de seguridad, de, bueno, de control de identidad y todas esas cosas. Entonces, las alturas del primer nivel oscilan entre 3 metros 20 y 3 metros 50, ¿no? Entonces, este es un pequeño taller que se les va a dejar por dos puntos en su puntaje de prácticas. Es el taller número 2, si es que no me equivoco. No sé si ustedes me podrían confirmar eso. Ah, sí, sí, ingeniero. Sí, es el 2, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Correcto, ya. Entonces, esto lo voy a subir ahora a su aula virtual. Si consideran que faltan datos, pueden asumirlos con criterio técnico, ¿ya? Ok, entonces, esto lo vamos a grabar y lo vamos a subir a su aula virtual como taller número 2. Sísmica. Subimos al talleres. Tienes razón, es el segundo taller, ¿no? No hemos hecho un taller nomás, taller 1. Ya. Entonces, voy a subir acá el taller número 2. Vamos a grabarlo. Ya. Buenas noches. Sí, dime. Mi ingeniero, una consulta más que todo es, por ejemplo, esto es todo lo que es estructura de acero, ¿verdad? Y quería saber si para el metrado de cargas se toma el mismo criterio como el metrado así de viga, de columnas, todo eso. El mismo criterio, bueno, para el metrado de cargas vivas, te refieres, ¿no? Sí, ingeniero. Claro. Para el metrado de cargas vivas es la misma, la normativa es la E020. Tienen que revisarla, está en el aula virtual, ya, la puse por acá en varios, descarguenla. Bueno, ya ustedes a estas alturas deben tener todas, pero ya les he pasado en lo que son los datos, toda la data que hemos compartido, está la normativa E020. Lo descargan y ahí está todo lo que es cargas, ¿no? Y para lo que es carga muerta, bueno, tienen que metrar. Ahí para carga muerta ustedes tienen que determinarme el perfil metálico, el tipo de metal que van a usar. No les he querido, no les he querido restringir, o sea, no les he puesto yo el perfil. Quiero que lean un poco más e investiguen un poco más de cuáles son los perfiles típicos o tipo que se usan, ¿ok? Entonces, van a ustedes que ver un poco y ahí van a ver, hay un montón de perfiles que son de construcción. Y, bueno, sería bonito que avancen un poco investigando todo lo que es perfil metálico. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Ok? No sé si está claro esto, ¿me podría confirmar? Sí, engañaro. Perfecto. Entonces, es análisis sísmico-estático de estructuras de acero. ¿Ya? Entonces, este va a ser el taller número dos. Vamos a subir un poco lo que es... ¿Cuándo sería la presentación? Les voy a dar una semana exacta, ¿ya? Estamos lunes 17 hasta el martes 24. Obviamente, los talleres son voluntarios, no son obligatorios. Así que la persona o el grupo que no desee participar, normal, ¿no? ¿Ya? Entonces, es hasta el 24, hasta todo el día 24. ¿Ya? Es por grupo, por si acaso. ¿Ya? Y, bueno, la entrega va a ser en un único archivo cipiado. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que poner acá. La presentación es bajo la sintaxis. Vamos a poner taller 2, taller 2, guión bajo, grupo... ¿Género? Grupo 3. Sí, dígame. Este ingeniero, este... ¿Por cuántos puntos dijo? Va a ser por dos puntos, ¿verdad? Por dos puntos, por dos puntos a puntaje de práctica. ¿Alguien le hace? Práctica. ¿Ok? Entonces, bueno, dos puntos es el puntaje aceptable. Si es que alguno de ustedes o del grupo supera al grupo de su compañero de hace dos años que me hicieron un excelente trabajo, no tengo ni un problema en ponerle por tres. Pero le digo dos, excepcionalmente tres para aquellos de que sobrepasen esa valla. ¿Ok? Más que la... Hay que hacer una muy buena presentación y un buen cálculo, lo ha fundamentado. Tienen que buscar una referencia. Tampoco no me van a poner perfiles que no son estructurales, por si acaso. Entonces, tienen que tener cuidado en eso. ¿Ya? Tipo, número, configuración de entrega. ¿Ya está? Ok. Perfecto. Entonces, es por grupos. Ya está creado el... Ya está creado la presentación y ahora voy a subir el... Voy a subir la presentación. Ya está creado. Ahora voy a subir lo que es la... Lo que es el Excel, ¿no? El Word, evaluaciones, taller dos de servistas. Ok. Perfecto. Entonces, ahí está el taller que me pidieron. Ya ustedes pueden plantear el sistema estructural, ¿no? Puede ser un sistema estructural regular, irregular. Ya ustedes tienen que fundamentar. Por si acaso, tienen que fundamentar. Tienen que estar bien fundamentados. Ok. ¿Alguien desea hacer un comentario? Si no, para empezar con la clase, la sesión del día de hoy, puede levantar la manito o directamente activar su audio. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el día de hoy nos toca ver una parte bonita del análisis sismoresistente. Luego de que nosotros hemos hecho el análisis sísmico estático, es de recordar que en este análisis tiene una serie de restricciones que se tienen que cumplir, ¿no? En la mayoría de casos, casi un 60% es suficiente. Pero hay casos donde ya es necesario echarle mano al siguiente análisis, ¿no? El análisis sísmico dinámico. Ya, entonces, el análisis sísmico dinámico, lo que podemos llamar análisis sísmico dinámico, es el sinónimo de lo que en la bibliografía y en las presentaciones que ustedes han visto, es lo que le dicen el análisis modal espectral, ¿ya? Espectral. Entonces, el análisis sísmico dinámico tiene dos partes, ¿no? Tiene un análisis que es el análisis modal y la segunda es el análisis espectral. Entonces, cuando sumas estas dos partes, el modal más espectral, ya puedes tener tú una configuración o un procedimiento, una metodología clara sobre cómo se va a comportar tu estructura considerando los espectros de diseño y los modos de vibración que ocurren en tu estructura. Entonces, es muy importante saber que es un modo, ¿no? Que es un modo de vibración, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, cuando ustedes entran al YouTube y pueden ver muchos de los cursos, en la mayoría de casos dictados por jóvenes ingenieros peruanos y algunos de mucho más experiencia como el ingeniero Villarreal, G.N. Villarreal, ustedes pueden ver que ellos dicen, vamos a hacer hoy día análisis modal. Entonces, ustedes dicen, pero a mí no me ha enseñado el modal. Entonces, modal es una parte del análisis sísmico dinámico. Luego, en otra sesión, vamos a hacer el análisis espectral y hacen otro análisis. Y luego, finalmente, hacen la combinación de ambos para poder irse a la norma y ver si cumplen las derivas. Entonces, así es como se ve este tema del análisis sísmico dinámico. Entonces, pasamos. Y lo primero que tenemos que saber es que es un modo de vibración, ¿no? Perdón. Entonces, un modo de vibración no es más que una forma o un patrón que va a ocurrir a la hora que nuestra edificación empieza a moverse debido a los efectos sísmicos. Entonces, cuando el sismo empieza a vibrar en el suelo, ¿no? Con la cortante basal que ya sabemos calcular. Jóvenes, les voy a pedir por favor un segundo de break. Ya voy a ir por un vaso de agua. Ya, le dan un segundo, por favor. Sí. Gracias. Ok, jóvenes. Bueno, ¿me confirman si se escucha el audio? Sí, ingeniero. Discúlpeme, ¿ya? Vamos, vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra edificación, como es la que ustedes pueden ver aquí en su lado izquierdo, tenemos una estructura de tres niveles y debido a la fuerza o la cortante basal que imprime el sismo, esta estructura va a tener formas, formas como se va a mover, ¿no? Se va a mover y la primera forma que va a ocurrir es cuando la estructura se va a desplazar en sus tres entrenipisos hacia una dirección. Fíjense acá que en el primer, la primera forma o el primer modo va a tener una deformación en el primer entrenivel, una segunda deformación en el segundo y una tercera en el tercero, ¿no? Entonces, todo, todas las deformaciones se va yendo hacia la derecha. ¿Está bien? Pero, en el segundo periodo de vibración, cuando el sismo sigue vibrando, porque ustedes saben que el sismo va y viene, no va en una sola dirección, va en gamas de direcciones, entonces, lo que ocurre es de que el primer entrepiso, el primer entrepiso ya no se va hacia la derecha, sino el primer entrepiso va hacia el lado izquierdo, el segundo entrepiso también hacia el lado izquierdo y el tercer entrepiso sigue en el lado derecho, ¿no? Fíjense en las direcciones. Entonces, va a formarse esa cirueta que ustedes ven en la segunda forma de vibración. Mientras que en una tercera forma de vibración, el primer entrepiso vuelve a girar hacia la derecha, el segundo entrepiso, ¿no? Se va y sigue en la izquierda y el tercero se queda en la derecha. Entonces, fíjense las formas que se van produciendo en todos los pisos o niveles de... Entonces, esos patrones que se van a ir generando son lo que le llamamos modos de vibración, ¿ya? Entonces, tiene otra forma, ¿no? Modos de vibración tiene otros sinónimos, disculpen, ¿no? Como se dice en formas de modo, también le dicen, ¿no? Entonces, hay modos de vibración, formas de modo y, bueno, de repente, por ahí hay un tercer sinónimo que se me escapa. Pero, en esencia, lo que se va a lograr, lo que se está mirando, son cómo la estructura va a ir moviéndose cada entrepiso hacia un lado o hacia el otro y esto va a generar ciertas formas, ¿no? A su lado derecho, acá hay un video muy rápido, ¿ya? Donde vamos a ver un modelo. Bueno, este es de cuántos niveles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En una mesa vibratoria, ¿no? Y fíjense, este es el primer modo, con una frecuencia, ¿no? Todo se va hacia la derecha, todo se va hacia la izquierda. Identifiquen todo el primer modo, ¿ya? Ahora vamos al segundo modo con otra frecuencia. Mira, el primer piso se va hacia la izquierda, el segundo, o la parte central, esa es la derecha, y la otra es hacia la izquierda. Entonces, esa es una forma. Y el tercer modo, que son periodos más cortos, ¿ya? Ya, bueno, ahí se genera unas formas bastante sinuosos y bastantes aleatorios. Entonces, esa es la teoría, o es el concepto que se puede dar, uno, a lo que son los modos de vibración. Pero como todos buenos ingenieros, todos estos fenómenos que nosotros podemos observar de manera aplicativa en los laboratorios, en las mesas de vibración, o quizás en la vida real, debemos darle una cuantificación matemática, ¿no? Y es por eso de que se tiene que determinar alguna forma matemática para determinar esos desplazamientos en esos modos. Porque nosotros lo que queremos calcular son estos desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos, estos desplazamientos. ¿Cuánto gira hacia la derecha o hacia la izquierda, no? Si es positivo a la derecha, si es negativo a la izquierda, o similar, no sé. Pero nosotros tenemos que cuantificar esto numéricamente. Entonces, en el libro de Chopra, en la página 407, está bien explicada cómo se compone una matriz, la matriz modal o la matriz de los modos, ¿no? Y hay una expresión donde nosotros podemos demostrar, teniendo en consideración como variables, siempre las variables ya conocidas, las que hemos visto anteriormente y las únicas que vamos a trabajar, como son la matriz de ergidez, que ya hemos conversado bastante, ¿no? Y ya pueden ustedes calcular, las matrices de masas, que son de las masas concentradas del nivel del piso y las frecuencias angulares, que son uno de los parámetros dinámicos que ya podemos también nosotros calcular. Entonces, acá la hemos presentado muy rápidamente, en la sesión anterior también les he indicado cómo se compone la matriz de las masas, que es una matriz diagonal, ¿no? Y la matriz es de las rigideces, que tiene básicamente esta composición, este patrón de la suma de las rigideces del piso con el piso de enganales y con el piso superior, y así sucesivamente a lo largo en la matriz, en la diagonal, y la inversa o la negativa de las matrices de los pisos superiores, es así, ¿no? Entonces, si ya tenemos esas matrices, por teoría, y le hemos dicho que la teoría sería la determinante de esta ecuación, y al hacer la determinante de esa ecuación... Un segundo, jóvenes, por favor, no me corten. ... ... Gracias. Gracias. Esta cuadrática va a tener las dos soluciones que vemos, ¿no? Entonces, para un sistema de dos grados de libertad, la ecuación característica que le llaman, ¿no? Es bien fácil de resolver, se puede resolver de manera manual, no hay ningún problema, porque son ecuaciones de grados, son matrices de dos por dos, ¿no? Tiene dos grados de libertad, de dos por dos. Si es de tres grados de libertad, ya estamos hablando de matrices de tres por tres. Sí se puede resolver de manera manual, pero se va a demorar un poquito más, ¿no? Ahora, si son de ocho niveles, pues eso ya no, pues tienen que usarlo con un software o su calculador. Entonces, pero el concepto de sacar estas, las soluciones de estas ecuaciones características es para N grados de libertad, ¿no? Porque ustedes van a, en el campo profesional, ustedes van a analizar, pues, edificios de ocho pisos, diez pisos, quince pisos, ¿no? Entonces, la idea o la concepción matemática para estas soluciones de estas ecuaciones características es hacerlo para N grados de libertad, ¿no? Entonces, acá viene la gran pregunta, y ustedes me van a decir, profesor, entonces, ¿va a haber N frecuencias angulares? Y sí, va a haber N frecuencias angulares con su N periodos diferentes. Entonces, acá miren, del libro de Piqué, he sacado esta solución de las ecuaciones para dos grados de libertad, ¿no? Entonces, si tenemos dos grados de libertad, estamos hablando de un sistema que es así. Aquí, masa uno, rigidez dos, rigidez uno, y la masa dos, ¿no? Entonces, tenemos este sistema que es una estructura de dos niveles. Entonces, para las soluciones, para este sistema de dos grados de libertad, aquí tenemos la matriz de las rigideces, aquí tenemos la matriz de las masas, bueno, obvio, solo hay dos masas, y la función frecuencia angular. Si nosotros solucionamos esto, bueno, lo juntamos, porque es una simple operación de matrices, y resolvemos la ecuación, nos van a salir las dos soluciones, ¿no? Y las dos soluciones van por esta ecuación un poquito larguita, pero está en función de todo, ¿no? De las masas, de la argideces y las frecuencias angulares. Entonces, echémosles a un ejemplo. El ejemplo ya, bueno, ya está en Excel, no necesito explicarles en Excel, tampoco necesito enseñarles cómo calcular la determinante de esta ecuación, porque esto ya ustedes lo traen de matemática básica, ¿no? En el aula virtual está cargado para tres grados de libertad, ¿no? Y claro, claro, para tres grados de libertad vamos a tener tres pesos, tres rigideces, ¿no? Bueno, las soluciones que vamos a hallar en los landas están en este número. Entonces, estos landas, nosotros sabemos que el landa, el landa, ¿qué va a ser? V doble al cuadrado. Entonces, si ya tenemos el landa, podemos sacarle la raíz cuadrada y vamos a tener el correspondiente frecuencia angular, que sería esta, ¿no? para cada uno de los modos, ¿no? Frecuencia angular, esta sería la frecuencia angular 1, frecuencia angular 2, frecuencia angular 3. Y si sacamos la inversa, podemos tener los periodos, ¿no? Periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Entonces, es muy sencillo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer al analizar una estructura de n niveles es hacer o tener la matriz de rigidez de la estructura, la matriz de las masas, y luego de sacarle la determinante a esta ecuación característica, vamos a tener los correspondientes periodos, ¿no? Periodo 2. Entonces, estos periodos son para cada nivel. Entonces, vamos a tener una forma para cada nivel, ¿no? Si hacemos uso de las ecuaciones, bueno, esto ya lo saqué de Chopra, vamos a tener que tener la forma de cada uno, porque nosotros ya sabemos qué cosa. Sabemos qué cosa, que la determinante, ¿no? La determinante de qué cosa, de la rigidez menos la frecuencia angular por la masa, toda la determinante por las formas de modo, la forma de modo es igual a cero. Esto es lo que nos dijo Chopra al principio, ¿no? Si vemos acá, esto de acá son las formas de modo. Entonces, Chopra nos dice, como esto no puede ser cero, la determinante de esto es cero. Pero acá están las formas de modo. Entonces, lo regresamos y lo tenemos acá, ¿no? Donde esto son las formas de modo. Y lo podemos expresar también matricialmente. Ya tenemos la solución de esto, ahora nos podemos explicar ahora esto, ¿no? Al solucionar esta ecuación, vamos a tener estos valores. Obviamente, estos valores es una matriz columna cuyos componentes va a ser el número de los niveles que hay. Si tenemos una ecuación, si tenemos una estructura de dos grados de libertad, la matriz o la matriz de modos va a tener dos datos, ¿no? X1-1, X2-1. Para el primer modo. Este es para el modo 1. ¿No? Y si damos la solución para la otra frecuencia angular, vamos a tener la otra solución para el modo 2. Entonces, esto es algo matemático que ustedes van a poder confirmar. Pero, ¿cómo se grafica? La idea sería saber, ya tenemos las soluciones, pero tenemos que graficarlo, ¿no? Ya sabemos que el modo 1 sería X del modo... X en el nivel 1 del modo 1 y X en el nivel 2 del modo 1, ¿no? Este sería del nivel... Y la segunda parte sería del modo, ¿no? O sea, sería así, miren. X, N, M, ¿no? Este es el nivel, el nivel... Y esto es el modo. Entonces, podemos graficar, claro. Sería X del nivel 1 en el modo 1, que vemos acá, pasaría a ponerse acá. X del nivel 2 del modo 1, que está acá, pasaría a ponerse acá. Y lo grafica. Ustedes ya saben la forma del modo, ¿no? No habría ningún problema. En el modo número 1, todo se hace a la derecha. Ahora nos vamos al modo número 2, que sale reemplazando la frecuencia angular 2. Acuérdense que tenemos dos frecuencias, ¿no? Entonces, reemplazamos la frecuencia angular 2 y nos va a salir X del nivel número 1 en el modo 2 y X del nivel número 2 en el modo número 2. Entonces, aquí tenemos el valor, lo reemplazamos aquí. Sabemos que en el modo número 2, el primer nivel va hacia la izquierda. Y X del nivel número 2 en el modo número 2, también se va y se pone aquí. Entonces, estos son los modos de vibración del sistema. Donde se dan cuenta que en realidad los modos de los niveles, ¿no? Tienen que estar alineados según el patrón, ¿no? Pero estos modos que hemos calculado son unos modos que como vienen a consecuencia de una ecuación igual a cero, son unos módulos que están, llamémoslo así, de manera muy genérica. O sea, están exponenciados, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es normalizar estas formas de modo, ¿no? ¿Por qué tiene que normalizar? Porque lo que falta, lo que pasa, es de que en términos, tienen que todos estar en función de un valor, ¿no? Por ejemplo, el primer, si el primer valor de acá, el primer valor de acá, nos sale, pues, 5, y este saldría 7.5, no podría ser algo normal, no tendríamos que normalizarlo. ¿Qué significa? Que este valor 5 tenemos que factorizarlo de tal manera que sea valor 1 y que este sea su correspondiente proporcional a 1, ¿no? Entonces, claro, no va a ser proporcional, se tiene que normalizar. Y para eso, ustedes que ya han llevado los cursos de métodos numéricos, esto en matemática es algo muy común para escalar, para escalar ciertos vectores, ciertas matrices. Entonces, eso se hace y aquí en dinámica de estructuras también se tiene que hacer. Entonces, la manera de escalar es igualándolo a 1, ¿no? Entonces, el primer valor, lo que quieren es igualarlo a 1, ¿no? Bueno, nos vamos a ver acá un rato. Entonces, fíjense, aquí en el Excel que estamos mirando, ya que también les he pasado, ya tenemos una estructura de tres niveles y, bueno, para cada nivel vamos a calcular su correspondiente modo y el modo de acuerdo a las frecuencias. Si tenemos tres niveles, van a haber tres modos, ¿no? Entonces, tenemos la frecuencia 1, la frecuencia angular 2, que es 50, y la frecuencia angular 3, que es 72, que es la solución de la matriz de arriba. Luego, para cada frecuencia angular va a generar un respectivo periodo. Y ahí está el periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Solucionando la ecuación, solucionando la ecuación que tenemos, nos van a salir los modos, ¿no? Y el modo que nos va a salir, acá lo tenemos, es 0.53, 0.1.01, 1.33, ¿no? Entonces, dense cuenta que los modos normales, el primer valor del nivel 1 sale 0.5, ¿no? Y para el segundo modo, sale 1.33. Y para el tercer modo, sale 1.01, 1.069. Entonces, estos son periodos, son modos que no están escalados. Lo que necesitamos, tenemos que normalizarlos. Y a la hora de normalizar, lo que se hace es dividir todo entre el mismo modo para poder escalarlo, ¿no? Y a la hora de escalarlo, este modo ya vale 1, este vale 1.80, y este vale 2.24. Entonces, nosotros podemos tener ya uno, una, una, una normalizado a 1, ¿no? Y aquí está al lado derecho, la forma de modo que se va a generar de acuerdo a cada una de las frecuencias que hemos calculado, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que, jóvenes, lo que es para calcular los modos de vibración, ¿no? Modos de vibración. Claro, acá también hay un Excel para hacerlo manualmente y, bueno, sí, si ustedes quieran, quieran calcularlo, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta, una consulta sobre modos de vibración. Para esto, les invito a revisar el libro de Piqué Scaletti, ahí está bien detallado todo este capítulo, ya que es el 50% del análisis sísmico estático. ¿Alguien tiene alguna pregunta, una consulta o una duda que quiera compartir? Ok. Bueno, como no hay consultas, entonces, como ya está definido el taller y el material de trabajo, el material de investigación para la siguiente sesión. Bueno, jóvenes, estamos por terminar la sesión. Buenas noches con todos. Buenas noches, señor. Buenas noches. 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 Gracias.